A pesar de que el tema Fernando Gago todavía no ha quedado definido en el Guadalajara, siguen trabajando en su plan B. Y es que en cualquier momento pudiera destrabarse esta situación. Justamente el plan B de Chivas es Gerardo Espinosa. Y la directiva lo sigue sosteniendo como esa opción para una vez que se concrete el tema Fernando Gago. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Les gusta el loco Espinosa? Pónganlo abajo en los comentarios. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues en el Guadalajara ahí están con el tema Gerardo Espinosa, que desde la semana pasada se ha mencionado como una opción para Chivas. Y por ahora es la alternativa prioritaria en el rebaño sagrado, una vez que se concrete lo de Fernando Gago. Tal vez hoy o mañana pueda haber mucha más claridad con respecto al tema del técnico argentino. Sin embargo, bueno, Chivas tiene que comenzar a prepararse para la eventual salida de este estratega. De hecho, pues parte de la directiva del Guadalajara es la que está promoviendo a este técnico, la que está pujando porque llegue. Y me parece que al final, pues era solo cuestión de tiempo para que Gerardo Espinosa pueda aparecer en el rebaño sagrado. Muchos se preguntarán por qué, o sea, por qué el loco Espinosa o por qué él es el elegido en esta situación. Bueno, habrá que recordar que de 2022 a 2023, Gerardo Espinosa trabajó en la institución. No en el primer equipo propiamente, pero sí en Tapatío. Sí estuvo ahí en Tapatío. Equipo con el que le fue sumamente bien. Salió campeón de la apertura 2023 y después fue campeón de campeones. La verdad es que buenos registros. Además de que conoce a varios de los jugadores que hoy ocupan puestos en primer equipo, que le ayudaron a obtener ese título en su momento al propio Gerardo Espinosa. Y no solo eso, sino que pues tiene la posibilidad de poder promover a algunos otros que todavía no están en el radar y de los cuales él tiene perfecto conocimiento. Esa es la razón por la que la directiva de Chivas está pujándolo. Lo tiene ahí, simplemente detrás de la puerta para que una vez que Fernando Gago salga, puede entrar Gerardo Espinosa. Obviamente, primero la A y después la B. Primero habrá que resolver el tema de Fernando Gago y después habrá que resolver el tema de Gerardo Espinosa. Pero por ahora se los digo, de las posibles alternativas que tenga el equipo de Chivas, él es el uno. Ya no sé si después puedan cambiar, pero de momento el loco Espinosa es la alternativa número uno. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría o prefieren a alguien más? Déjenlo ahí abajo en los comentarios. Bien, hoy Chivas ha regresado a los entrenamientos. El equipo tapatío normal, nueve de la mañana, como ha estado programada sus sesiones últimamente, para afrontar lo que se viene en el equipo, para afrontar lo que sigue. Hoy la escuadra de Chivas tiene un compromiso ante las Águilas de la América, el cual se va a disputar el próximo domingo en la ciudad de Houston. Entonces están estos entrenamientos, estos entrenamientos del equipo de Chivas, simplemente para preparar el duelo martes, miércoles, jueves y viernes. Y de hecho creo que el mismo viernes estarán viajando a esta ciudad. Es un vuelo muy corto, es un vuelo muy corto entre Guadalajara y Houston. Es un vuelo directo dos horas, dos horas y media cuando mucho. Y es lo que le tomará al rebaño el llegar precisamente a este sitio. No están los seleccionados, eso habrá que entenderlo. Los seleccionados no van a este duelo. Y Chivas pues tratará de encarar el duelo básicamente con lo que le queda. Habrá que descartar a los seleccionados. Habrá que descartar a los seleccionados. Y entonces bajo esa situación, pues bueno, no esperen al equipo estelar. No esperen al equipo estelar para este partido. Va a haber muchas bajas y va a estar muy parchado, insisto, por el tema lesiones. Y por el tema de los convocados. Igual el América no va a tener a su mejor plantel en estos momentos. Eso habrá que considerarlo también. Así es que los que ya compraron boletos, lamento informarles que las plantillas van a andar medio parchadas. Van a andar medio parchadas con el equipo de Chivas y con la escuadra del América. Para un partido molero de recaudación. Bien, y la escuadra de Tapatío. El equipo de Tapatío empató su último duelo ante el Atlante. Habrá que recordar esa parte. Y además de eso, le toca descanso esta semana. No van a tener actividad este fin de semana dentro de la Liga de Expansión. Como el torneo está compuesto por, no son pares, sino es un número non, siempre hay una escuadra que le toca descanso. Y en esta ocasión es el turno de Tapatío. Así es que cabe la posibilidad de que los leones negros de la UDG se le escapen todavía más. Hoy Tapatío es segundo de la clasificación general. Veremos qué pasa en el futuro. Si es que UDG aprovecha esta situación para irse a 5 puntos por encima del tapa. O si todavía se va a quedar ahí el tema muy cerquita. Lo que sí es que la filial del rebaño va a clasificar sin ningún problema a la liguilla. Y bueno, ya para culminar, ya para culminar, mencionarles que el equipo de Chivas va a estar trabajando en Verde Valle todos estos días, con toda normalidad, hasta lo que será el regreso a las canchas, que en este caso será contra el América. Martes, miércoles, jueves, viernes, las sesiones programadas de Chivas ahí justamente en Verde Valle para que, pues igual quien quiera darse una vuelta, aunque ahorita el tema está medio hermético, puede hacerlo y acercarse con algunos jugadores que deciden dar autógrafos a los que asisten. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.